Estamos listos para iniciar con la fase 1A, que es para poder inmunizar a todo el personal de primera línea que está atendiendo a los pacientes de COVID-19. En menos de 24 horas, el país se levanta frente al COVID-19. Ya se empiezan a desplazar para los demás hospitales COVID-19 del país. Quisimos empezar aquí, donde todo comenzó y donde empieza hoy a terminar. Tendrán todo nuestro apoyo y no nos vamos a detener. Cada día se organizarán según las etapas previstas y esta pesadilla terminará. Arrante el Plan Nacional de Vacunación. El presidente Binader recibe la primera partida y encabeza el inicio de las vacunaciones. Yo he estado en la línea de adelante con esto, entonces por lo tanto yo tengo la obligación de ponérmela porque confío en la vacuna. Yo soy un ejemplo y me vacuné, que trabajo en el área de fuego del COVID. Ponerse su vacuna, que es lo único seguro que tenemos. Para contrarrestar este virus. Entérate de los detalles a través del hashtag VacunateRD Y los boletines en Canal 4RD Televisión de todos